Esta noche, vecinos de la Colonia Constitución en el municipio de Zapopan fueron testigos de un terrible hecho delictivo. Al filo de las 19.30 horas, en una casa ubicada sobre la calle Manuel Aguirre Berlanga, entre Manuel Amaya y Venustiano Carranza, en la antes mencionada Colonia Constitución, una mujer de entre 55 y 60 años de edad fue agredida de un disparo, aparentemente por su propio hijo, que después de realizar la agresión huyó del lugar. La mujer fue atendida por paramédicos de servicios de médicos municipales y tras la dada recibida atención a la Cruz Verde Norte, donde lamentablemente murió. Minutos después, a consecuencia de la lesión ocasionada por la bala, personal de la policía de Zapopan rápidamente acudió al lugar para realizar el acordonamiento preventivo de la escena del crimen y resguardar los posibles indicios. Personal de la Fiscalía del Estado se hizo cargo de las indagatorias. Se dan a la búsqueda del hijo en el lugar. Solamente quedó una veladora encendida. Reportó para Guardia Nocturna, Armando Villarra.